Gracias amigos y seguidores de CL Conce, muy buenas noches, una noche más desde nuestra querida Arena GDL para vivir emociones de un gran cartel que se nos avecina, Jonathan, un gran cartel de los que ya nos tiene acostumbrados nuestra querida Arena GDL compañero. Así es, buenas noches a todos, a todos los amigos que siguen esta transmisión de CL Conce, como cada semana nos hacemos presente la Arena GDL Calle Sebastián, número 71, traeles este cartel y cuidado porque parece que esta lucha va a dar mucho de qué hablar y exactamente sobre el mismo Black Kid porque Black Kid está al lado sobre ese tiburón GDL, ya Black Kid parece que ya va a debutar a profesional, parece que es un cáliz para, porque ya pronto ya va a dejar la división GDL este Black Kid. Gracias Jonathan, probablemente lo más seguro es que quien sabe, pero el día de hoy lo vemos haciendo presencia con los de la división profesional, vamos a desearle que le vaya de lo mejor a este Black Kid, que calidad la trae de sobra y aquí se avecina, quien es Rafa Guita, quien es Jonathan, que alguien me explique. Que alguien te explique, porque ese ángel oscuro es de la dinastía, claro que sí, dinastía Rafa Guita, como es este ángel oscuro, claro que sí, es otro de la dinastía, la dinastía sigue creciendo y cuidado porque parece que ya Turi Junior al anunciador oficial de la Arena GDL y el siguiente en arribar este cuadrilátero, alguien que ha ganado varias tapas, aquí en la Arena GDL el mismo Panterita, Panterita del Rey, como lo estamos viendo, arribando el cuadrilátero, saludando a su público, este mismo Panterita, Panterita de Occidente, como es, qué manera de arribar ese cuadrilátero, pero vamos a escuchar las palabras de Turi Junior. El último de la dinastía de El Suenco, a dos y tres caídas, sin lenguaje de tempo, en una de las tiendas, Black King. Se ve contando en esa ocasión, Timor Kele. El último de la dinastía de El Suenco, a dos y tres caídas, sin lenguaje de tempo, acompañando en la instalación, ¡Cantela de Occidente! El rey de la dinastía de Unesicia, Luján. Y así arrancamos la primera contienda de este gran cartel, aquí en la ENA GDL. Todos atentos, mi buen Tony Pérez, esta lucha está a punto de arrancar esta gran cartelera. Así es, compañero. El día de hoy se van a enfrentar estos relevos que están compuestos de ya viejos conocidos, como lo es Tiburón GDL, contra Pantera de Occidente, quien también tienen en sus esquinas respectivamente a Black Kid y al mismo Ángel Oscuro, que bastante interesante la batalla. El día de hoy, cuando vemos cómo ya al momento Pantera de Occidente está sacando ventaja, por ahí castigando a este tiburón, pero con todo tiburón queriéndose reponer, propinándole tremendo enganche, dejando a Pantera de Occidente bastante lastimado, Jonah. Bastante lastimado, cuidado, porque ya están iniciando los castigos, llave en contra, llave, cuidado, porque el mismo tiburón GDL está malas condiciones, ya rápidamente el mismo Pantera de Occidente haciendo la lucha olímpica, claro que sí, todas las básicas, pero este mismo Black Kid está sumamente preparado, y ahí interrumpiendo el castigo que le andaba proporcionando a este Pantera de Occidente, el referee Rufián regañando, claro que sí, llamando la atención a este Black Kid, y cuidado, porque parece que este mismo Black Kid está muy preparado, no se ve nada de nervioso, y ahora cuidado, porque parece que este mismo tiburón GDL también ya está aplicando el castigo, y cuidado, porque así lo está hincando ahí en el centro, y cuidado, porque Ángel Oscuro también haciendo la suya, es mi buen Tony. También haciendo su travesura, dejando uno a uno las marrullerías, y ya nuevamente allá van en este mano a mano, Pantera de Occidente y tiburón, ya por ahí, tiburón castigándole la extremidad inferior, dándole una arrastrada literal, Rufián muy atento, indicando que Pantera está resistiendo, vaya tremenda patada, como si fuera alguna mula o un caballo, Yona. Así es exactamente, y cuidado, porque ya lo está enviando con el juego de cuerdas, y cuidado, porque sí lo está mandando, ahí al centro del Coahuilátero, este Pantera de Occidente, y ya rápidamente está saliendo el Coahuilátero, y hace el relevo a este Pantera de Occidente, hace el mismo Ángel Oscuro, y ahora sí, Ángel Oscuro, en contra de este Black Kid, y la gente apoyando a este favorito, como es el Ángel Oscuro, muy bien, Tony. Ya se escuchó el grito a favor de Ángel, y ya vemos cómo Black está interactuando por ahí con el público, se van con esta toma de referee, le pegan tremendo enganche a Black Kid, pero lo devuelve, pero en calor, Yona. En calor, cuidado, porque así lo está mandando la lona con ese enganche, este mismo Black Kid, cuidado, porque está aplicando la misma dosis este Black Kid, ya se ponen de pie estos dos voladores, aplica las tijeras este Ángel Oscuro, que logra casi salir del Coahuilátero, este Black Kid, ahora sí lo saca por completo, cuidado, porque parece que va a volar, pero solamente queda Namague, y así lo está, interrumpiendo este mismo Tiburón GDL, ahora sí los rudos haciendo lo suyo, inicia la persecución, mi buen Tony, ya cada uno tiene a su Chambelán. Ya cada quien tomando a su favorito, cuando vemos cómo ya Tiburón está por ahí, apañando a Pantera, llevándola en este el público, dirigiéndose al área de los chicles, chocolates, paletas y bolis, ahí en corto, lo está abascando, y ya se está metiendo con la capucha, Yona. Rápidamente, cuidado, porque ya se ven, ahí es donde están los duros, los refrescos, las golosinas y de todo, cuidado, porque así lo está mandando, ahí al piso Tiburón GDL, y ahora ya lo pone de pie, y cuidado, porque parece que este mismo, Pantera del accidente, está haciendo de las suyas, y ahora, arriba del Coahuilátero, se queda el mismo Ángel Oscuro, Black Kid, inicia la persecución de estos hombres, y ahora, cuidado, porque parece, que va a iniciar, esta persecución. Ya las acciones, tendiéndose, a todo lo que da, y ya, viene el mismo Black Kid, por ahí, amenazando, al mismo Rufián, Rufián, y lo topa, pero ya, Black Kid, está por ahí, aprovechándose, de lo desorientado, que está, Pantera, y ya, Tiburón, por ahí se mete, y ya, lo están apañando, lo están chacaleando, lo están montoneando, Yona. Lo están haciendo, suyo cuidado, porque ya parece, que ya ese castigo, lo están proporcionando, que dice Pantera, se rinde, se rinde, se está rindiendo, y ahora sí, parece que esta, esta caída, ya se está acabando, y ahora cuidado, porque Ángel Oscuro, está entrando, pero parece que estos Rufianes, no lo están dejando entrar, de bien del todo, y cuidado, porque parece que ya lo dejan ahí, y ahora cuidado, con ese raquetazo, que le, le proporciona, Tiburón GDL, hace este mismo, Ángel Oscuro, cuidado, porque ahora, lo están aplaticando, lo están haciendo, cuidado, porque con ese castigo, se está rindiendo, Ángel Oscuro, para llevarse la primera caída, Black Kitty, y el mismo, Tiburón GDL. Estos gladiadores, trabajando, en equipo, parecía, que lo tuvieran, preparado, Tiburón GDL, y Black Kitty, alzando, en todo lo alto, la mano, llevándose, esta, caída, a su favor, y ya vemos, como Pantera, y Ángel, no están viendo, lo duro, sino lo tupido, vemos a Ángel, como se duele, por ahí, parece que le duele, el pechito, del raquetazo, que le propinó, Tiburón GDL, así es, y cuidado, porque aquí, el rufián, saludando a la cámara, cuidado, porque ahora, estamos viendo, este Black Kitty, en contra de este mismo, Ángel Oscuro, al igual que Tiburón GDL, y ahora, Tiburón GDL, está teniendo la silla, y da cuidado, porque parece, que Black Kitty, está amagando, para llevar aquí, a Parcas, al Ángel Oscuro, y ahora, del otro lado, cuidado, porque parece, que ya le va a darse sillazo, hace el mismo, Pantera del accidente, y ahora, cuidado, porque Black Kitty, está recorriendo, toda la arena, en la GDL, y todo lo que acabamos, de ver, fue totalmente, extra, Yona, el anuncio oficial, de la segunda caída, acaba de sonar, en este momento, y ya vemos, como están impactando, con todo, al mismo, Ángel Oscuro, en contra del sillero, y Black Kitty, acaba de incorporar, a Pantera, parece, que lo quiere, por ahí, chacalear, aprovecharse, me parece, por ahí, extraña, y abusiva, la forma, en la que, Tiburón, GDL, está maltratando, a este Ángel Oscuro, así es, porque parece, que ya Black Kitty, ya se está midiendo, con los grandes, al igual, que este tiburón, GDL, está castigando, a este Ángel Oscuro, cuidado, porque parece, que el público, se está metiendo durísimo, con este tiburón, GDL, y aplicándole, ser raquetazo, y cuidado, porque la gente, se le, como se le deja ir, a este tiburón, GDL, y ahora si le logra, dar ese raquetazo, perfectamente, arriba del cuadrilátero, Black Kitty, también castigando, humillando, a este Pantera Occidente, por ahí, vemos a, tiburón, bastante, engarzado, con Ángel, está por ahí, abusando, de su fuerza, abusando, de la categoría, no se lo está perdonando, el área, de los chicles, chocolates, paletas, y bolis, ya, padeciendo, la situación, que te estoy comentando, Jonathan, terrible, un sillazo, le acaban de impactar, dándole, la bienvenida, al mundo real, a este chiquillo, así es exactamente, que sienta los castigos, que sienta el dolor, ahora si, cuidado, porque parece, que este mismo tiburón, GDL, tiene bien sometido, a este Ángel Oscuro, y ahora, cuidado, porque parece, que ya las acciones, están llegando, a otro nivel, y cuidado, porque allá arriba, le va a aplicar, esas patadas, a ese mismo Black Kitty, y cuidado, porque, este mismo, tiburón, GDL, ya está entrando, al coelátero, para ser segunda, a este mismo Black Kitty, ya lo pone, el esquinero, lo lleva de esquina en esquina, Pantera, accidente, cuidado, porque va con el centebrazo, cuidado, porque ya, está saliendo, del coelátero, muy lastimado, que se encuentra, este tiburón, GDL, y ahora, cuidado, porque donde está, el mismo Ángel Oscuro, mi buen Tony, por ahí, no lo encuentran, y tiburón, lo está retando, allá va Ángel, a hacer frente, al reto, pero le está exigiendo, a Rufián, que solamente, participe, uno, en la contienda, que se ponga pareja, Rufián, no promete nada, parece, que lo están convenciendo, pero ya, conocemos, de las mañas, de estos muchachos, y allá va tiburón, con todo, acaba de encontrarse, a su favorito, al que le está, imprimiendo, castigo, cual si fuera, un muñeco, de trapo viejo, Yona, así es, como exactamente, cuidado, porque ya lo está llevando, al centro del coelátero, y va con esas patadas, el mismo tiburón, GDL, para castigar, brutamente, a este Ángel Oscuro, cuidado, porque ya está entrando, el pantera, accidente, pero Black Kid, claro que sí, muy atento, lo que pasa, arriba de las acciones, en el coelátero, ahora lo ponen, en el esquinero, va nuevamente, esquina, esquina, ahora, va, ponen de pie, a este Ángel Oscuro, y van a hacer, la misma dosis, y cuidado, porque así sube, hasta el esquinero, este Ángel Oscuro, cuidado, porque se acerca, a este tiburón, GDL, plancha, hacia, este mismo, Ángel Oscuro, está respirando, al igual que el pantera, accidente, y ahora todo puede pasar, aquí, en esa contienda, y así, lo está azotando, qué manera de azotarlo, este pantera, accidente, y ese, para, ese jarabe, tapatío, que le está aplicando, este mismo Ángel Oscuro, y cuidado, porque va nuevamente, lo azota, así en el coelátero, a tiburón, GDL, Ángel Oscuro, llevando de esquina, esquina, a este Black Kid, y ahora ya lo saco, el coelátero, para quedar solamente, tiburón, Ángel de L, a manos de este, Pantera Occidente, vemos como, están, llevando, esta reacción, a cabo, a punta de golpes, como debe de ser, y Pantera de Occidente, convertido, en una total, fiera, en contra, de este tiburón, que se está dejando ver, como un tiburón, chiquitito, y ahora sí, Ángel Oscuro, se está vengando, claro que sí, mostrándole, van nuevamente, dejándole la huella, de la palma, de Ángel Oscuro, lo llevan de esquina, esquina, tiburón, GDL, va este mismo, Pantera Occidente, ya lo sienta ahí, en el esquinero, se prepara, este Ángel Oscuro, y así, azotándolo, dejándole caer, toda la humanidad, a este mismo, tiburón, GDL, y cuidado, porque ya Black Kid, parece que ya está entrando, y ya nuevamente, lo están castigando, ya no tienen acorralado, a este mismo, Black Kid, y cuidado, porque ya, están, este, están, poniéndose de acuerdo, estos gladiadores, y así lo están azotando, al mismo Black Kid, y ahora cuidado, porque parece, que este mismo gladiador, está haciendo de las suyas, y ahora vamos viendo, como este Ángel Oscuro, está tomando las alturas, y con esa plancha, está haciendo el conteo, dice uno, dice dos, y dice tres, muy buen Tony, ya por ahí, nos están bajando, a este Black Kid, y tiburón, por ahí, bastante temeroso, al entrar, y dice, que solamente uno, quiere la igualdad, que él no brindó, y Pantera de Occidente, le da un raquetazo, de bienvenida, y Ángel Oscuro, uniéndose, a la fiesta, dispuesto, a chacalearlo, me lo bajan, con esas murallas, por ahí, viene Pantera, enganchándolo, lo está llevando, y va Ángel, y viene con esa guillotina, impactándolo duramente, toque de espaldas, el conteo de uno, dos, tres, 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 finalmente, tres, Jonathan, para emparejar, la balanza, uno por uno, el desenlace, todavía, en el aire, se empata la contienda, de estos nadadores, Pantera de Occidente, Ángel Oscuro, llevándose, la victoria, y ahora, cuidado, porque parece que este, este hombre, ese mismo señor chiquito, este Black Kid, cuidado, porque ya, abajo de las acciones, parece que están iniciando, esto es esto, la cara que sí, no están dejando, dejando respirar estos rudos, y ahora, nuevamente, haciendo la persecución, ahora le toca, a Tiburón GDL, sentir, todo, todo, y cuidado, porque está castigando, a este mismo Black Kid, y cuidado, porque hasta allá, está mandando, a este Tiburón GDL, este Pantera de Occidente, que está haciendo de las suyas, y cuidado, porque parece que ya está tomando, una silla, este Pantera, para castigar, a este Tiburón GDL, ahora sí, le toca sufrir las consecuencias, así, le está resegando, esa silla, en el rostro, de este mismo Tiburón GDL, y ahora sí, está iniciando, esta tercera contienda, mi buen Tony, y definitiva, así es, la tercera caída, ya oficialmente, anunciada, por el Turi Junior, cuando ya, vemos como, Pantera de Occidente, está llevando a Tiburón, en contra del sillerío, estampándole, y sellándole el pechito, con ese sello, ya se quiere escudar, por ahí, con la aficionada, jugando el escudito, este Tiburón GDL, y Pantera de Occidente, afinando la puntería, y pregándole, temendo raquetazo, la persecución, que se está dando, y al centro del cuadrilátero, Ángel Oscuro, intenta rendir a Black Kid, solamente, el conteo de 2, 2, 2, 2, 2, 2, que, que buena se puso, esta contienda, Yona, que manera de iniciar, esta contienda, y ahora si, estamos viendo, como ahora si, están castigando, este Black Kid, a este señor chiquito, y ahora cuidado, porque parece, que este mismo, Ángel Oscuro, está ahí, también haciendo las suyas, castigando, a este Black Kid, y ahora cuidado, porque este señor chiquito, burlándose, este Ángel Oscuro, y ahora si, inicia las sesiones, recorriendo, el cuadrilátero, de punta en punta, cuidado, porque parece, que se están trabando, un poco, y bajo las suyas, Ángel Oscuro, para quedar de pie, y ahora nuevamente, va este mismo Black Kid, cuidado, porque sube, a la segunda, y va nuevamente, con esas suyas, para sacar el cuadrilátero, a este Black Kid, cuidado, porque parece, que ahora si va a volar, y solamente, está amagando, y solamente, el público, se le está dejando entregar, a ese Ángel Oscuro, así es, Jonah, entregándosele, la afición, a este contendiente, que tiene, muy buen estilo, aéreo, y ya vemos, como Tiburón, viene, a lamer, las heridas, de su compañero, por ahí, se lo está llevando, lo está papachando, lo está sobando, le está dando, la queja, también Black, de que le hicieron, le dijeron, le pegaron, y parece, que ya se van, ya se acabó, ya vámonos, Jonah. ¿Qué pasó? Están corriendo, les tienen miedo, a este, Pantera, accidente, al igual, que el Ángel Oscuro, y ahora, cuidado, porque parece, Tiburón GDL, está cargando, ese niño, ya se lo quiere llevar, por mal portado, y ahora, cuidado, porque ya, Tiburón GDL, está subiendo, al cuadrilátero, más bien, a la ceja del cuadrilátero, ahora sí, está entrando, para medirse, en contra, de este, Pantera del accidente, y ya, la gente, apoyando, su favorito, y cuidado, porque Tiburón GDL, se quiere ir recio, con los mismos, raquetazos, muy buen Tony. Ya, lo vemos, como se están, prendiendo, y ya, Tiburón, arrancando, las acciones, con tremendo, raquetazo, sobre la humanidad, de Pantera, Pantera, se lo devuelve, y parece, que Tiburón, es el más afectado, en esta situación, pero le va a seguir, atorando, Jonah, que está pasando, con Tiburón, otro sello, dejando, por ahí, lacerado, el pecho, de este Pantera. Y ahora sí, el mismo Tiburón, GDL, saludando, la cámara, cuidado, porque ahora sí, qué manera, qué raquetazo, me dejó, anodado, este mismo, Pantera, del accidente, que ahora corre, con el juego de cuerdas, y cuidado, porque así, está esquivando, al mismo Tiburón, GDL, y ahora va, con esa especie, de jarochita, y se lo está llevando, ahí, a la lona, del cuadrilátero, Ángel Oscuro, aplaudiendo, claro que sí, a ese Pantera, del accidente, haciendo bien, su trabajo, y ahora, cuidado, porque este Tiburón, GDL, está, quitándose, y cayendo, este mismo, Pantera, del accidente, a la lona, el cuadrilátero, y va, con esos golpes, ahí, en el abdomen, cuidado, porque va corriendo, este mismo, Pantera, del accidente, al igual que Tiburón, GDL, y cuidado, porque ahora, va con ese, reguilete, con quebradora, y ahora, sí, está saliendo, del cuadrilátero, no, no, del todo, cuidado, porque ya, se pone de pie, y ahora, cuidado, que pensaba hacer, este, Pantera, del accidente, con esas tijeras, parece que va a volar, va a azucar los aires, en este Pantera, del accidente, cuidado, porque ahora, sí, va a volar, pero solamente, va con esa patada, en el abdomen, este Black Kid, cuidado, porque parece, que le queda, ahí, cuidado, porque ya lo están llevando, ahí, porque parece, que este señor chiquito, va a azucar los aires, cuidado, porque corre, cuidado, y va saliendo, entre segunda y tercera, derrumbando, al Pantera, el accidente, al igual que mismo, Toborón, GDL, y ahora, ahí, eh, analizando el programa, este mismo ángel oscuro, pidiendo el apoyo, del respetable, cuidado, porque ahora, sube la segunda, va la tercera, y ahora, cuidado, porque sí, con esa plancha, y manera de volar, mi buen Tony, tremenda plancha, nos acaba de regalar, ángel oscuro, regalándonos, la postal, hasta lo que va de la noche, Rufián, con el conteo, reglamentario, vemos a los cuatro gladiadores, bastante lastimados, les cuesta trabajo, incorporarse, y allá, cada quien está agarrando, al que le corresponde, y allá van arriba, paran el conteo, en el once, y allá va nuevamente, este, enfrentamiento, entre, Pantera, y Tiburón, equivocan esos lazos al cuello, patada de cabrito, lo está llevando, lo está planchando, con ese, toque de espaldas, el conteo es de uno, el conteo es de dos, solamente de dos, solamente queda en dos, no llega la tercera palmada, del rufián de oro, y el ángel oscuro, pidiéndole que cuente rápido, y cuidado, porque parece que estos técnicos, se están desesperando, y aprovechan estos rudos, dice uno, dice dos, y solamente queda en dos, el conteo, y la gente apoyando, con el sí se puede, haciendo, corriendo, aquí el arena GDL, como cada ocho días, y ahora va, este mismo Black Kid, pero solamente, lo están castigando, para llevar el conteo, de espaldas blancas, ángel oscuro, dice uno, dice dos, y dice tres, y ahora sí, con el castigo, pantalón de accidente, se rinde, no se rinde, se está rindiendo, este tiburón GDL, para así, culminar, con esta contienda, y llevársela, pantalón de accidente, y el mismo, ángel oscuro, y sigan viendo, amigos, aficionados, de la lucha libre, de la perla tapetilla, sigan viendo, porque esto es, lucha libre, se le concede.